hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar las galletas de ti que están riquísimas y muy fáciles de hacer ideales para merendar o desayunar si los quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 60 gramos de mantequilla a temperatura ambiente añadimos 50 gramos de azúcar con sobre de azúcar abeñado una pesca de sal una yema de huevo y 80 mililitros de leche lo mezclamos todo eso ya lo tenemos pasamos por tamizador 260 gramos de harina 7 gramos de levadura y tamizamos todo perfecto lo mezclamos todo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esa manera no perdas ninguna receta nueva una vez la tenemos lista la llevamos al frigorífico durante 15 minutos pasado el tiempo la sacamos la partimos en dos reservamos la mitad y la otra mitad la estiramos le damos una forma alargada y la cortamos por la mitad quitamos las puntas y le vamos a dar forma a las galletas de unos 3 centímetros más o menos así como veis la imagen una vez tenemos toda la masa la ponemos la bandeja de horno y vamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 20 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y mira que pinta es una maravilla un olor tremendo la dejamos enfriar la rociamos con un poquito de azúcar glas y así de bonitas queda mira que pinta la ponemos en un plato y nos presentamos y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla y tornaditas lo que sabor espectacular os consejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao no 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 ¡Gracias!